FERCA expone a Cristian Estrada por deudor a tienda departamental. ¿Cómo es posible que el señor que prisum ropa de Gucci y Versace no tenga para pagar expreso FERCA? Ténerme tantito lo que les tengo que contar. La cosa es la siguiente, estoy cansada que me estén marcando el teléfono y que me estén visitando porque el señor es deudor de un crédito de esta empresa. Basta ya. Pero claro, ¿cómo? ¿Cómo va a pagar un crédito de estas tiendas? Si no puede cumplir con las responsabilidades de un hijo, pues si no paga pensión. Pero entonces, yo no estoy entendiendo. Si tenemos una vida de lujos, su Versace, su Gucci, sus lujos, no estoy entendiendo. Ay, qué pena, qué pena. Pague, pague. Y a usted, abogado, yo sí les enseño papelitos porque estoy cansada de que ustedes nada más hablen, hablen y no tengan papelitos. Yo sí estoy pidiendo que por favor se hagan cargo de sus deudas porque me choca que me estén molestando el teléfono.